muy buenas a todos mis queridos entrenadores de dragón sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videíto de dragon mania leyes tal como lo vieron en el título el día de hoy pues tenemos un poquito más de información acerca pues del nuevo evento divino que vamos a tener tal como ya lo había tenido ahí sospechando mis sospechas ahí yo de que pues el próximo evento que iba a venir y va a ser un evento divino esto ya deberíamos saberlo por pues él se puede decir la organización de eventos que tiene el juego últimamente primero es un evento ancestral pasa casi un mes y luego sigue pues el siguiente evento que sería el divino y así sucesivamente pasando un mes vamos cambiando entre eventos y bueno draw mania leyes público en su página de facebook la siguiente imagen seguramente acá en pantalla lo estén viendo bueno espero no olvidarme y qué es lo que dijo en ese posto que pusieron cuando dice el próximo evento divino está en camino esta vez centrándose en los divinos egipcios y griegos pero antes de entrar a los detalles jugosos del evento en sí porque no tener una última ronda de bromas dice hemos incluido pistas para ambos de los dos nuevos divinos dragones que vienen a dragolanda puedes abrir perdón puedes averiguar quiénes son esos dragones bueno aquí en pocas palabras pues se ponen la siguiente imagen que viene a ser pues una flechita sobre una especie de no sé qué cojones sea eso y nada más y bueno el cielo y un fondo así y leyendo los comentarios leyendo los comentarios por la gente la gente llegó a la conclusión de que son los siguientes dioses en el caso del de la diosa griega que viene a ser pues ahí donde sale el arco viene a ser la diosa artemisa dice la diosa elena de la casa los animales salvajes el terreno virgen los buenas una diosa de casa mejor una diosa que se dedica a cazar artemis era la diosa el virgen virgen de la casa los animales salvajes las tierras salvajes y los partos era adorada como una diosa de la fertilidad eso viene a ser en cuanto pues en el dragón griego o la dragoncita griega bueno porque en esta oportunidad pues nos toca egipcios y griegos y pasando a lo griego pues ahí según dicen que puede ser el dragón de nut o no y dice que la grande que alumbró los dioses a los dioses en la diosa personas personas no perdón es la diosa personificación del cielo según la mitología egipcia eso viene a ser pues según la mitología egipcia será pues entre la diosa artemisa y la diosa nut ya que pues ahí vemos el arco y de fondo pues ahí el cielo y por eso pues llegaron a la conclusión de que son esas dos diosas bueno yo aún tengo mis sospechas de la diosa griega si yo creo que si es esa no la diosa artemisa pero lo de nut aún no soy tan seguro eso quiere decir pues que tendremos dos nuevos dragones nuevos dragones nuevos del todo aquí también tenemos pues al dragoncito del mes ya listo no vamos a seleccionar lo y lo vamos a colocar madre mía no tengo donde donde colocarlo a ver quiero ver si es que puedo hacer algún espacio por ahí a ver no creo que tenga espacio no recuerdo si tenía espacio la verdad no no recuerdo muy bien ahora voy a buscar bien por aquí y con esto también se me activan por aquí más puntitos reclamar y por acá tengo la ficha y cruce para el dragón de fuego férreo este dragoncito si lo quiero tener ya que pues a este si no lo tengo lastimosamente y bueno ahora me va a venir de maravilla tener un dragoncito de más ahí para la colección ahora no sé cómo hacer espacio y voy a tener que mejorar un hábitat y gastarme 90 gemas bueno no queda de otra para poder poner mi dragoncito del mes ahí está lo vamos a colocar al dragón de hierrofante ahí está perfecto y con esto estaríamos completando la colección de cartomanía y aunque además dragones creo no sé no estoy muy seguro y el dragón de cuenta aquí está este dragoncito nuevo para la colección y nos faltarían dos más a dos colecciones más para llegar a ganarnos al siguiente divino vamos a darle de comer perfecto ahí está bueno muchachos eso sería toda la información que tenemos acerca de los nuevos dragones divinos y bueno el reto consiste en que bueno todos nosotros nos pongamos a adivinar o tratemos de adivinar pues ahí si adivinamos cuáles son los dragones pues nos van a revelar de repente pues adivinamos correctamente y es un reto de comunidad y si lo hacemos antes de que antes del viernes antes de que termine prácticamente esta semana pues nos van a estar revelando los dragoncitos y miren creo que el dragón aquí está bugueado porque no no tiene cuello mira un sitio aquí pero bueno es un error ahí de creo que de mi juego no aunque así creo que es el dragón no tiene prácticamente cuello el dragón de hierrofante y bueno eso sería todo esos dos dragones nuevos serán agregados posiblemente sean esos dos el dragón de artemisa o artemis or no sé cómo coño sea esto si está casi al cien por cien confirmado que va a ser ese dragón citó pues por la flechita diríamos dragón de apolo pero darón de apolo ya ya salió ya salió aunque el dragón de apolo eran pues la como se llaman está el arpa y pasando un momentito a esto del clan porque bueno esto va a ser un vídeo un tanto corto aparte viene el carro de la basura y no quiero que se escuche ruido de fondo por eso voy a tratar de avanzar lo más rápido que podamos vengo por aquí estamos con 2,26 millones la gente está bastante bastante activa estoy súper contento por ello estoy en el tercer lugar y si venimos por aquí al liga de clanes amigos míos amigos míos estamos para ascender a liga 5 estamos espero mantener que nos mantengamos ahí estoy súper súper contento porque pues estamos ahí ya por fin por fin vamos a poder ascender a liga 5 aún quedan 19 horas todavía nada está dicho no está nada dicho todavía aún tenemos que lucharla para pasar a liga 5 tenemos que mantener nuestra posición y si es posible seguir subiendo de posición porque esto vendría bastante bastante bien sería la primera vez que lograríamos esa meta de pasar a liga 5 y créanme que voy a ir bastante bastante contento para esta vez les voy a deber los saluditos ya que la vez pasada hice un directo donde pues saqué la poca información y sobre la nueva actualización que vamos a tener también acá en el juego habla ahora que ya exclusión del dragón pues ahora se me desbloqueó este este evento es tratamiento desafío de héroe pero no lo voy a jugar porque yo pues este dragoncito madre mía no lo tengo el dragón de cerbero pensé que tenía el dragón de cancerbero pero no lo tengo así que tengo que jugar este ventito pensé que ya lo tenía pero lo tengo en la cuenta de windows y no sé yo según tenía este dragoncito tenía la certeza estaba tal casi al 100% seguro de que tenía el dragón pero aparentemente no lo tengo bueno muchachos espero les haya gustado este videíto la verdad un tanto extenso pero es lo que hay no hay mucha información acerca del nuevo evento divino solamente sabemos que van a ser un dragón griego y un dragón egipcio esta es la mitología o estas son las dos mitologías escogidas para esta oportunidad y bueno posiblemente sea el dragón de artemisa y el dragón de nut o las dragonas bueno en este caso son dragones femeninos o diosas femeninas y bien espero les haya gustado este videíto les haya al menos informado un poquito de lo que se va a acontecer en estos días a partir de la otra semana creo que ya empieza el conteo para el evento divino y también por la otra semana sale la nueva actualización con ciertos cambios espero que también los cambios nos beneficie bastante a todos nosotros y van a arreglar este problema que estoy teniendo aquí pues en la liga encantada donde pues me están poniendo contrincantes fuera de mi nivel sumamente altos los que están siguiéndome pues en youtube y ven pues la pestaña comunidad ahí publiqué los contrincantes de nivel prácticamente 100 que me pone yo sin nivel 63 y algo es algo sumamente ilógico bueno muchachos ahora sí yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima espero que mantengamos esa liga 5 muchachos estamos aún a nada de cumplir el sueño de llegar a la liga 5 en el clan bye bye